Tenemos a la fecha 117 casos positivos y también casos que han salido de alta. No alarmarse porque no todos los casos están... Tenemos 13 hospitalizados y de los cuales 3 están en ventilador mecánico. ¿Ellos tienen qué edad, los que están con ventilador mecánico, ministra? Tienen 96 años y dos casos de 47 y 49 años. ¿Son personas jóvenes los de 47? Tienen algunas condiciones que pueden agravarse. Por eso decimos, cuando hablamos de una proyección, hablamos estadísticamente. Es importante, en la luna es absoluto. Y es importante, por eso es la importancia de esta cuarentena. Que todos nos aislemos, que todos guardemos el contacto entre uno y otro porque el virus viaja con las personas. Cuando nos desplazamos de un lugar a otro estamos llevando el virus y estamos llevando la contaminación. Si nos quedamos quietos en un solo sitio, por eso se dice quédate en casa, en esos 14 días evitamos que haya una dispersión del virus hacia otras zonas y que vayan aumentando los casos que requieren ir al hospital. O que vayan a requerir... Y nos podría ampliar...